hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vale ya haya bajado la machacadora la base de la machacadora la machacadora ahora ahora me acuerdo porque lo hice tan alto que era para tapar este símbolo que hay aquí lo hice a nivel del símbolo pero ya vimos que no funciona bien ahora ya me saca arena con esta grava que hay aquí ya me saca arena estoy contento así que ya podemos hacer dos materiales y siempre saldrá más grava que arena eso ya es normal pero bueno ahora ya podemos ya podemos hacer de los dos materiales a ver si acabo aquello no sé si acabar primero el rebaje del del hotel y aplanar todo esto ya y poner aquí ya en la planta de alquitranado y la de hormigón después vendremos con los camiones no sé si con los lagartos a buscarlos he hecho otra cosa perdón he ampliado el camino aquí en esta curva vale quita una piedra grande que había aquí ya veis que aquí ahora tengo más distancia para pagar para pasar pero lógicamente aquí ya no podía hacer nada porque esta piedra que está aquí ya no lo dije en esta que está aquí enfrente que es diferente a las otras es una piedra que ya venía con el mapa y no la puedo sacar así que aquí es el punto más estrecho y había dos opciones o dejarlo tal como está que ya me gusta o quitar la nave incluso no sé desplazarla un poquito más hacia aquí es decir es que bueno sí que lo podría hacer podría pasar un poquito más la nave hacia aquí y poner moverlo todo simplemente sería moverlo todo no tendría mucho bueno sí que tendría trabajo porque tendría que hacerlo todo de nuevo y es una putada pero me lo estoy pensando y quizás lo haga porque pasaremos bastante mejor pero ahora ya lo probé no lo tengo lo vendí no lo compré para probarlo ya puedo pasar con él con el dumper grande así que lo que voy a hacer es que estoy mirando a ver no con ese no cogeremos el otro este lo guarda ya es que es demasiado falta me hacemos una cosa lo voy a arrancarlos a ver aquí y las rampas será este no es menos bueno esto es para pegar las rampas esto es para cintas rampas luces donde estaban las rampas joder es que no deja vale cuando vengo de otro juego para encontrar las cosas después te vas al otro juego y no te acuerdas dónde están las cosas de este vamos a hacer una cosa vamos a guardar este y voy a buscar la otra gondola y entraremos que por la otra puerta en el el dumper grande el lagarto lo usaremos para traer el material a las plantas de dios qué mal es que gira mucho esto por poco que gire es el volante parece que los grados no corresponde con la realidad pero bueno a ver ya tengo que entrar por el otro lado bueno lo voy a dejar aquí como tengo que ir a buscar el dumper de mina y las máquinas para ir a cortar troncos os lo dejo aquí va voy a buscar el otro este es una puta porque no me no me va bien es esta no si es la grande la gondola grande para traer espero que me entre hostia ahora no había caído en eso espero que me entre espero que me entre en serio voy a ver si puedo salir mejor por aquí en la otra me quedo atascado me toca en el centro sé que está esta góndola se puede levantar pero creo que se puede levantar a ver se puede estirar veis se puede alargar también se podía levantar levantar pero ahora no lo encuentro tiene que ser una Z tampoco esto es la cámara es verdad esto es para estirarla si no me entra ya la estiraremos pero sé que se puede levantar a ver si está en uno de estos pirulos no o no o no lo tengo hecho oye oye estos son luces vale esto es para sacarla no vale es este vale el mismo que la rampa vale claro es verdad luces otra vez tengo que sacar todas estas luces que no sé por qué tengo tantas luces aquí también tengo luces se han puesto predeterminado esto aquí seguro no 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 encuentro cómo subirlo sé que se puede subir esta góndola pero no lo encuentro bueno va vamos a ver si podemos salir por aquí porque el otro lado me toca en el centro de la góndola me cuesta sacarla háblete ahora pero entraremos por la entrada de abajo en el centro de la góndola incluso me toca en el centro de la góndola en la en la rampa de aquí ya también me toca vale ya he hecho la entrada ahí para las máquinas grandes no sé si la podéis ver aquí al fondo eso gris la grava entraremos por ahí entraré de cara como ese cuello de cisne se parte pues entraremos por ahí giraremos o no giraremos con esta casi no giro bueno vamos a buscar el dumper grande y lo vamos a probar esto tengo que sacarlo ya tengo que ir con el camión y la pala no me acordaba que tenía esto aquí lo que estoy pensando es de cortar el paso para que no me molesten los coches y creo que lo voy a hacer lo voy a hacer tengo varias máquinas y varios coches los voy a poner para que no puedan circular coches con los pirulos como si transporte especial sí sí lo voy a hacer porque después te encuentras que vienen coches y no puedes pasar por ningún lado voy a llevar el camión voy a cargarlo pero antes vamos a poner los coches piloto parando el tráfico vamos entrando por aquí creo que mira bien no entraremos por allí a ver si es que esta entrada este este para donde han puesto la tienda esta gente madre mía eh de verdad mira es que las señales están tan juntas que yo por aquí no paso este mapa yo creo que está hecho para veis está hecho para vehículos más pequeños yo creo que está a escala diferente de los mods o de la vida real el mapa yo creo que está a una escala más pequeña de lo que de lo que tendría que ser vale vamos a girarlo y ahora tenemos que sacar las máquinas estas para cortarle bueno para forestales para para poder sacar el dumper grande porque si no estas me las tengo que llevar igual que el lagarto de mina a ver a ver vale si era esa sacamos el dumper grande tendría que haber tirado más para atrás porque no voy a poder entrar a ver si metiendo la tractora aquí vale voy a sacar ahí manía y sale el embrague el embrague solo es para el construction para correr en el construction aquí ya corre con el gas estas las voy a sacar las voy a poner aquí estas ya las tengo configuradas eh ya lo hice ayer brazo veis esto para abrir y cerrar esto es para girar pues ya está muy chula creo que no voy a tardar mucho en ir a cargar cortar y cargar con estas máquinas ok esta ya está configurada bueno las dos van iguales pero estas me las tengo que llevar pero primero voy a llevar mi lagarto ah y el dumper después también está la la kumatsu para cortar troncos que también la quiero probar a ver que no moleste aquí hostia no la he abierto tengo que volver a enganchar no he abierto la la gondola tengo que abrirla cago en el copón no me he acordado de abrirla ahí no me he acordado de abrirla en este juego podía jugar con embrague ahora que pienso con marchas se le puede poner marchas a este juego el problema es que no sabía donde poner el cambio no sé tengo que mirarla hace tiempo que lo estoy pensando de hacer era este para abrirla vale es que si no lo abro vamos a tirar más para atrás así tenemos más espacio para cargar así vale ahora sí vamos a separarla y a ver si después tenemos que poner antes de arrancar tenemos que poner los coches piloto porque si no no vamos a poder hacer nada este no este a ver esta esta está chula porque tiene muchas funciones aparte de bajar subir también tiene esto para cerrar esta es una peladora para cortar los troncos a mida vale ya veis también tiene para aquí puedes cortar yo lo tengo ya puesto a 6 metros pero si apretamos la I la Y podemos ponerlo tan largo como quedamos o tan corto como quedamos veis un metro dos metros yo lo voy a dejar a 6 metros para una o quizá ya veremos los cortaré a ver que distancia me entran en el camión también gira sin vale cerrar para coger esto ya hemos dicho que era para eso después también se baja por si quieres coger un tronco del suelo vale haces así cierras coges el tronco giras esto para que no te dé en el en la máquina y lo pelas tía está muy guapa esta máquina me gusta mucho ¿cuál era? este sí, este para subirlo vale vamos a sacarla estas me las tengo que llevar a mi bosque el bosque que yo hice también está la cortadora esa la tengo que coger con la otra ahora que piensa y esta puedes configurarla tú como quieras porque tiene un mod para poder configurar los comandos los mandos como tú quieras es un mod que ya viene con bueno lo podéis encontrar con no sé si está en el mismo lugar que las máquinas pero pero hay un mod para poder configurar los 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 mandos todas las máquinas tendrían que tener ese modo todas y así podíamos configurar las máquinas como nos diese la gana a nosotros que no salga de la tienda ahí sí estaba bien ya iba a hacerlo como un macho que va al revés vale le he dejado los motores arrancados esto no lo puedo sacar a ver si me entra ya aquí el dumper está aquí vale dumper con lo principal sí va este y me pasa justo por la piedra pero lo vamos a dejar así si me decido pues me lo he comprado ¿no? sí sí me pasa hostia tenemos vamos a cargarlo primero para ver si lo puedo llevar si no lo voy a tener que llevar por carretera a ver si lo puedo cargar la verdad es como tendré que separar la caja hostia esto es enorme tío esto es enorme pero no tan grande como la Itachi aquella que no la compré porque no sabía ni cómo llevarla aquella máquina en la vida real hay que partirla no se puede no se puede transportar entera igual tampoco creo que haya ningún camión que sea capaz de llevar esa carga se ha maquinado por trozos uy no se coge muy bien tienes que dejarla bien centrada aquí está yo creo que ahora tendría que haberla separado un poco bueno vamos a ver si la podemos enganchar y si tengo que separarla ya la separo cuando esté enganchada no había caído que es larguito este camión que lo tendría que haber separado no sé si voy a poder enganchar le veo sacándola otra vez sí tengo que sacarla a ver si la pongo al revés vale quizás la pongo al revés y podré enganchar voy a ponerlo de cara si la pongo de cara no lo tendré que alargar lo voy a poner de cara a ver si así como como el el volquete queda alto entra bien en el camión hay una rueda vale claro por eso se colgaba de un lado porque la rueda de adelante creo que ahora sí yo creo que ahora sí que puedo poner la tractora aunque me he comido los carteles de la góndola pero me da igual ahí vamos a pararlo ya no creo que tenga que volver a arrancarlo porque si lo dejamos arrancado se mueven las ruedas vale así podemos engancharla ahora si hace falta lo estiraremos vale vamos a estirarla un poco no no al revés este no es este ¿cuál era? ahí la hostia me lo encuentro ahora este no es si lo acabo de hacer ah vale es esta o tengo que llevarlo para atrás del camión ahí para adelante un poquito más que no toque el morro ahí yo creo que podemos dejarlo así y yo estoy seguro que se pueden levantar los ejes de la góndola pero no lo encuentro no sé dónde está voy a atarla creo que para atarla era este no este vale ahora sí ya se ve atada y todo y ahora lo que tenemos que hacer vamos a poner los pirulos estas son las luces intermitentes pirulos vale voy a ir a la planta tengo que acabar ese rebaje ya ¿dónde están? aquí vamos a coger por ejemplo este tiene un sonido de moto así deportiva tío que flipas este este trasto y este lo vamos a poner aquí que no te va a comer la valla vamos a poner aquí en aquella cartera atravesado para que nadie pase necesito uno dos cuatro coches joder no sé si voy a tener tantos coches pilotos esto ostras se me ha jodido el camino ese haciendo esto vale se lo vamos a poner aquí esta curva así con los pirulos encendidos vale vamos a por otro este 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 lo tengo para que no se me cierre la valla porque te estaba haciendo el rebaje este lo vamos a poner lo tengo para esta esta ahí tengo otro aquí necesito otro hacemos que pase este ponemos el pirulo y nos vamos a buscar los los cuatro por cuatro este es uno este ya lo podíamos dejar aquí que no baje nadie voy a dejar allí tengo que cerrar todos los caminos porque si no no ha ganado por saco hostia estoy pensando hostia como ha pasado ese ha venido de allí vale es que no voy a tener suficientes coches por lo que veo para cerrar todos los pasos este lo vamos a dejar aquí no se aquí no pueden venir de allí hay que poner otro allí pensando que si lo dejo así ni después lo saco no porque no este lo dejo aquí va este lo dejo aquí ahora me falta el otro si me encuentro este tendré que comprar un par de coches porque no tengo más si no pondré camiones joder pues si que tengo que poner camiones para traer un cacharro a ver este tengo que ponerlo aquí para que no me venga ninguno por ese camino es que no me quiero encontrar con nadie entonces este lo tengo que poner joder necesito otro para la salida de la conos tengo un remoto ahora que pienso y tengo conos y vallas voy a poner vallas tengo un remoto y un camión y todo lleno de vallas me parece espera espera que me pasa que allí tengo un camión lleno de vallas ya no me acordaba tengo este remoto vale este remoto y vallas ahí conos también vale espera creo que tengo un camión que tiene ya vallas preparadas de hace tiempo veis si está aquí de hecho ya no me acordaba de este camión tengo una valla dos vallas vale yo creo que poniendo esto ya 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 podré hostias que vaya follón y creo que lo voy a dejar y así ya puede traerlo todo lo que tengo allí para traer sin ningún problema tengo que traer también las dos máquinas para cortar troncos el labarto de de la mina si me hace falta más cosas la bret si me hace falta más cosas ya coger el ramo del coche con con el de este con con conos o con vallas que tengo allí detrás de la nave es que no había caído en esto yo aquí podíamos dejar una por ahí no puedo entrar porque me toca la góndola en el suelo sé que se puede levantar los ejes pero no encuentro el de este que lo acciona vale aquí podemos poner una para que no bajen coches sin que vamos a desatar vale y nos salimos y cogemos una valla hay que cambiar de cámara una cámara así vale esta la vamos a poner aquí te va a tener que esperar chaval vale cerramos otra vez las puertas y nos vamos ahí este paso ya está cortado aquel también ahora nos falta el de la tienda saldremos por aquí por lo cual saldremos por aquí así que tengo que poner uno aquí vale uno aquí este para bajar no este este para bajar nos bajamos tendría que buscar más tengo en la tienda ya comprado hace tiempo vallas que las tengo ahí vaya de estas ahí ahora este lo vamos a dejar aquí voy a buscar vallas esos carteles los voy a dejar no los voy a poner las señales esas tengo es que tengo muchas vallas aquí no me acordé de cogerlas las tengo aquí dentro veis ahí al final tengo muchas vallas y muchos letreros ya las tengo preparadas así que voy a coger de aquí vale una ya me la llevo para allá a pie una de estas hostia las tengo detrás de todo bueno cogemos de estas que son más sencillas de llevar yo creo que si pongo esto no van a pasar voy a ponerlo aquí aquí a ver si este viene para acá no después me hace falta otra ahí en aquella carretera y por ahí están pasando no sé por dónde vienen no lo entiendo porque está cortado de allí a ver tengo que poner más coger más de estas coger dos más tengo que coger todas estas vallas que son mías ya las tengo pagadas no me acordaba que las tenía aquí esto era para iniciar una obra una carretera que quiero hacer una calle ahí delante pero lo vi un poco complicado y lo deje a la lo vi un poco complicado y lo deje bueno cogeremos otra por si acaso y ya creo que con esto ya podemos trasladar el dumper sin que nos molesten los coches porque es que va a ocupar toda la carretera toda eso ya lo sé yo vale y ahora tenemos ese cortado nos falta cortar esta ya está vale tenemos que cortar aquí es donde tenemos que cortar vale en este que voy a traerlo a mano aquí tenemos que cortar también este tramo vale voy a buscar uno con ahí donde voy aquí mismo aquí ahí está cerca puedo ir corriendo y así ya mira el ciervo que hace un ciervo en todo el medio de la ciudad tío cosa más cutre verdad ahora este lo pondremos aquí ahí ha pasado ahora toca en el suelo hay que cogerlo por la punta aquí está vale después es ahí ¿no? en ese lado ¿no? si si hay leches he pensado está durando a ver dónde va esa furgó vale vamos tenemos que poner ahora a ver por aquí que tenemos que pasar por aquí ocupando todo el centro de la carretera aquí ya lo tenemos cerrado supongo que los coches desaparecerán como siempre vale aquí ya no pasan aquí tenemos cortado con la furgoneta vale con la camioneta esta aquí tenemos con una valla allí tenemos la furgoneta atravesada en la carretera vale aquí tenemos el 4x4 y solo falta este de aquí si falta este vale solo falta uno me parece ahí si no hago esto no podré cogerlas vale ahora sí y creo que lo voy a traer todo mira aquí viene uno dejaremos que pase ahí viene otro ¿no? no ya está yo creo que ya está voy a dejar el camion aquí los conos estos sí que los tendría que sacar todos hasta la tierra también lo voy a dejar aquí ahí mismo vale vale a ver si ahora me lo puedo llevar no este es el dumper es este yo creo que lo tengo todo cortado no tengo nadie que me pueda molestar vale vamos allá está parado pero si está atado cuando me fastidio es que la góndola se va a inclinar ¿en serio? tengo que centrarlo más tengo que centrarlo más está una rueda más salida que la otra así la delante vale tengo que centrarlo más ahí tengo que desatarlo si no lo desato no podré vale ahora ¿y qué hago yo ahora? si es este venga si no lo centro si está descentrado pero se volca mucho si no está está muy salido para este lado pero yo lo he puesto bien se ha movido solo lo único pón divino hay que atarlo rápido antes de que se mueva se van a cablear conmigo los vecinos toda la cartera cortada y ahora tengo que centrar la máquina va lo voy a parar que no se mueva lo voy a bajar lo voy a atar ya que si no se va moviendo aunque esté parado está atado ya está centrado vamos a ver si podemos va ya pesa porque lo noto noto que no el cañón este tiene mala leche pero ya le está costando ya uy si no me la voy a comer si mal ya la pagaré no habrán coches ahí supongo no vale ya se han ido poco a poco podamos pasar bien la señal esta también se va a carajo lo veo venir ya no me acordaba que tenía el tráfico parado ya puedo pasar por el centro de la cartera joder si que hay señales tío y además bien colocadas al margen ya no he quitado los conos sabía yo que le faltaba algo a ver si puedo pasar si no tendré que bajar la pala un camión o no bueno puedo hacerlo se están inclinando se están inclinando tío por qué se están inclinando si lo tengo bien puesto qué maña inclinarse hacia la izquierda eh de verdad está inclinada tío ala dónde me no sé si voy a poder pasar con los conos a ver voy a probarlo no toca pensaba que tocaba la tractora y no toca no a ver esto lo tendría que haber limpiado hace tiempo pero no me acuerdo nunca de bajar con el torillo y limpiarlo un camión y limpiarlo es otro trabajo que tengo que hacer vale cartera estrecha pero como la tenemos cortada podemos pasar por donde nos dé la gana podrá entrar con este bichaco aquí dentro la señal no la he visto qué le pasa que no se mueve es que me está tocando la rueda o qué no vale hoy será día de transporte especial vamos a traer todas las máquinas y ya las dejaremos preparadas vale ya la tengo dentro vale vamos a desconectar no eh que tengo que primero sacar las cintas vale ahora sí que si no no puedo desconectar no puedo sacarlo vale ahí bajamos vamos a poner la tercera persona que me gusta más y nos subimos al bicho arrancamos tengo el lagarto preparado esto ya lo dejo aquí ya lo probaremos para cargar voy a cargar con la pala porque es que la giratoria no va muy bien para cargar porque hace agujeros en el terreno la giratoria lo deja plana vale este ya lo paramos y ahora estoy pensando que los otros puedo llevarlos con la otra góndola porque es mejor bueno no voy a que tengo esta me voy con esta tú sí ya voy con esta además creo que la de las cadenas las máquinas forestales son bastante anchas así que esto sí que ahora lo puedo recoger no es este es este era a ver si me acuerdo este o este vale este creo que ya me entra bien las máquinas forestales sin estirarlas tendría que haber puesto más más grava aquí como si se girase vale día de transporte especial tenemos la carretera parada todo el día para mi solito hay una señal ahí que está muy mal colocada voy a pregarla que no se vea ya desplegaremos cuando lleguemos he tirado con va voy a pasar recto voy a mirar este trayecto a ver si es más fácil no porque hay dos rotondas que son muy chungas no no por aquí no por aquí no creo que me vaya bien me va mejor es más corto por el otro lado y veis aquí tengo dos rotondas con las señales muy juntas mejor por el otro lado si es más corto y y no tengo que hacer tantas maniobras ponemos la otra allí además aquí tendría que haber puesto muchas señales y aquí también podríamos hacer una carretera una calle con la asfaltadora y poner bordillos no bordillos no porque aquí bordillos no pondría pero asfaltar después había que pasar una máquina para perfilar hostia me de carga la señal para dejar la tirada de alquitrán bien hecha porque ya sabéis que la alquitrán no aplana ni extiende bien deja montones había que pasar después la moto y después compactar por aquí no va bien el camino bueno es el otro esta señal la veo si también iba a tirar para atrás para salvarla pero he visto que no que no la salvaba todas las señales el alcalde me va a pegar una bulla encanchado con la boca de incendio este camino no es nada bueno vale vamos a pasar por el camino bueno venga vamos a cargar las máquinas que ya las tengo allí hostia que mal quería tirar recto y he tirado de lado ahora venga vamos a sacar vamos a extender la góndola no sé si alargar un poco la si voy a alargarla un poco si cual era es que nunca me acuerdo es este vale y lo separamos vamos a meter una máquina de estas que no tardaremos mucho en en ir a cortar árboles vale ah ya estaba arrancada no se para no se para tira sola tiraba sola vale no se si podemos poner el brazo de tal manera que no moleste quiero ponerlo aquí no si no los tiro ya está así no así no estirado que no estemos levantados que si no no pasamos por los cables del tren aunque sé que se puede pasar no pasa nada este no lo puedo plegar dejar caído a ver vamos no este no es es este sí voy a dejar caído así vale venga voy a pararla que si no se mueven las cadenas o se mueve incluso la máquina aunque esté atada no me gusta vale tengo todos los focos enchufados para que me vean bien vale conectada y atamos está atada no hostia se ha movido o se ha quedado colgando de un lado no ahora está recta no veo las cintas siempre está atada pero no veo las cintas está colgando está colgando de un lado me está tocando el remolque me está tocando es que no sé cuál es para levantar los ejes yo creo que era este pero es que tampoco sé si era esta la góndola había una que se me levantaban los ejes pero no me acuerdo si era esta vamos allá no 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 está colgando tengo que desatarla y ponerla bien sí es que ahí ¿dónde vas? siempre de noche en todos los juegos me toca trabajar de noche tengo que poner las entradas lo más curioso de todo es que tienen los la cubierta abierta yo diría que ahora sí puede ser que sea al tocar con esto en el suelo voy a dejarlo que no toque ahí no no que no toque ahí se ha movido no voy a pararla voy a engancharla rápido que no quiero joder siempre que salgo de este juego siempre me desoliento no sé dónde estoy y enganchar y atar rápido va para que no se mueva vale ahora sí que está atada ¿no? es que no se ve atada no se ve atada esperemos que no se mueva ahora me va a ir peor esta que la buena ya veréis hay que que el dumper la buena no me tira el camión es como si me tocase en algún sitio yo creo que tengo la góndola muy bajada tendría que mirar de subirla pero es que no sé cómo me faltan funciones por poner todavía mirar a ver si todos que me faltan los pondré en algún botón de estos y así descubrí cuál es para subir los ejes de la góndola es que antes lo tenía configurado pero sin querer sin querer lo restablecí tenía todo bien hecho como me gustaba a mí y un día no sé por qué se me fue la olla si se me baja la góndola por lo que veo que no no paso ni por el suelo a ver si no estirándolo al revés este remolque esto también creo que se levanta los ejes del camión también se levantan a ver si cambiando al camión no esto se sigue haciendo del oh esto es para extender cajón y copón ¿dónde estará? para subir y bajar los ejes ah aquí está mira en el eje Z estaba y la tractora no no sube cambiar de nada la tractora yo también estoy seguro que también se le puede subir los ejes no bueno ahora está más subida vale ahora sí ahora ya no me toca en el eje Z estaba joder sabía yo que lo tenía hecho que no lo encontraba además ya me acuerdo porque no lo encontraba porque lo tenía en el otro joystick ahora sé porque cambié también la configuración porque cambié de joystick y tuve que hacer la configuración nueva con los joysticks nuevos vale sí ahora me he acordado en los otros joysticks viejos sí que sabía dónde estaba todo pero con esta como no llevo tiempo sin jugar y no lo he usado mucho esto todavía me quedan tres no me queda otra máquina de estas otra máquina de estas y el 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 comazzo la cortada de árboles comazzo y el dumper de la mina ala todas las comas por allí lado Vale Otra máquina dentro de la De la empresa Vamos a desatarla Separamos No, claro, como he cambiado ahora De herramienta Ahora Y la descargamos Vale Ha sido día de traslado Ya que teníamos que cortar la carretera Pues la cortamos para todo Vale, esto lo vamos a plegar Las luces Ah, son estas Es que también tengo luces aquí, ahora que pienso Luces traseras, ¿no tiene esta máquina? Vale, esta ya La dejaremos aquí Porque aquí tenemos que hacer el camino Para subir para arriba Tenemos que hacer un camino aquí Un poco lenta Si que lo es Pero bueno Tenemos que hacer un camino aquí Que vaya por aquí al borde de la valla Para ir al bosque Como digo yo Como siempre digo yo Con la Z la tengo en la boca Así en primer día Tenemos que ir al bosque Al bosque A cortar a bolet Y pues compraremos también la máquina Para hacer serrín Ah, hablaremos así un poco variado Ya A ver que hacemos Paramos las luces Vale Y nos vamos a buscar las otras Dos o tres que quedan Tres, ¿no? Joder No sé si voy a traer la La Kumatsu Porque ya tengo estas dos También va bien la Kumatsu No sé si voy a usar más la Kumatsu Que estas No lo sé Porque me ha gustado La estuve probando ayer Allí No la probé con ningún árbol Pero sí que la estuve probando Pero Ya la dejo abierta Allí Así no Tendré que Que acordarme Los vecinos cabreados Bueno, es domingo En la vida real es domingo Así es como si fuese un domingo Y la gente Como no tiene que ir a trabajar Pues no estoy puteando Es domingo Y cortamos la carretera Los domingos Para que no pasen Para que no vayan a trabajar Los domingos Así les hacemos Toda la otra señal La madre que me parió Las voy a cargar todas Este mapa no me gusta Hace tiempo que quiero cambiar Tengo dos o tres Tengo el LOL Steam nuevo De este juego Tengo el mapa No sé si era manchego No sé Que no me acuerdo Un español que estaba muy chulo Con olivos Ya había hecho la mina Y todo Lo tenía todo hecho Pero Pasaremos por aquí Pero Es que me cabré Porque ya había puesto A la otra señal Joder Las voy a llevar todas Porque ya Tenía la mina hecha Lo tenía todo Y una mina más guapa Que la que tengo hecha aquí Más larga Con una sala En el interior Para poder cargar bien Me estuve semanas Por eso no subía Vídeos del fan Haciendo esa mina Puse el filtro Del oro Como lo de la fiebre del oro Aquí ya que Hostia Una caña de filtro De criba Pero Pero no va bien No funciona Está bobeada Ese filtro Si le echas el gasoil Deja de funcionar El marcador este De los kilómetros La rodonda Se pone en azul Y no puede salir Del vehículo No Se bobea el juego Incluso no puede Cerrar el juego Tuve que Que Pararlo Hostia Una cosa que nunca Me ha gustado hacer Porque no pude salir Es que Ni control Ni con control Al suprimir No pude salir No había manera De salir del ordenador Y tuve que pararlo Con el botón Y dije Mira No sabía muy bien Si era el de esto Volvía a entrar Volvió a pasar Lo mismo Pongo el gasoil Y dije Este mod Está bogeado Me cabre Y dejé el mapa Ya el mod Lo tengo quitado Tengo quitado el mod Porque si no Me iba joder el ordenador Tanto Parar y encender El ordenador Con el botón Me cabre Y dije Mira Te hago la mina Y donde ya tengo La planta hecha En el mapa En el mapa Que tan feo Que este Ya lo he dicho Varias veces No es el original Este es el TP Alpine TP Hay algunas cosas Para hacer con las máquinas Antes de que salieran Tantas máquinas Con terrafam Un chaval Se dedicó a coger Este mapa Y poner obras Para hacer con las excavadoras Por ejemplo Limpiar el río Hay un par de sitios Donde Tienes que descubrir Un tubo Por eso cogí este mapa Porque antes Porque antes No había Tanto terrafam Tantas máquinas Con terrafam Y así pues Podía hacer cosas Con las excavadoras Ponerlo recto Si no ya sabéis Que la góndola Cuelga Cosa que no entiendo Si tiene los palos Porque cuelga Pero bueno Vamos a estirar el brazo No es el otro Es este Vale No tanto No tanto Que se mueve No tanto Que no toque Que parece que toque Pero que no toque Ahí Ya se ha movido Ya irá de tuerto Cago en Ya se ha movido Ya me ha puteado Espero que Ahí Que la conmarcho No me dé tantos problemas Y el El lagarto tampoco Hostia Ahora estoy ¿Veis? Vaya mierda En serio Ahora sí Mira mejor ¿No? Esto Que una máquina de cadenas Vaya con el volante No me ha gustado Nunca En este juego A ver Ahí Vamos a mirar Que no se vuelque Vale Paramos Que si no se mueve Hoy es día de traslado También de noche Se suelen hacer Se suelen hacer Estas cosas también Fines de semana Y de noches Cuando se tiene que hacer Un traslado De cosas pesadas Que ocupan Toda la carretera Ahora Me toca Me toca el culo Hay que moverla Dios Como me me cajo Nunca encierto Nunca encuentro A por donde tengo que ir No Está volcada Está mirando más Vamos a probar A ver Si no Ya sabéis que toca Volver a ponerla bien Esperemos que no se vuelque Y a ver Si se vuelca La voy a llevar volcada Por saco Tenía que haber cogido La otra grande La góndola alta Que seguro que me hubiese ido mejor Se vuelca Se vuelca ¿No? Si Es que no voy a ver Ni por nada Por nada Que esté un poco separada Ya se vuelca Toma por saco Sin sequera Si se vuelca Que se vuelque El señal ya está retirada Así que Podemos pasar bien La alta va mejor La góndola alta No da estos problemas Leches Va de coño La góndola alta No me pasan coches Pues ha sido buena idea Hacer esto Me queda ahora El akumatsu Y el bulldozer Ay, el lagarto Otra vez me queda aquí atascado ¿En serio? No tengo el eje subido Claro, a descargar Se me ha bajado Vale Yo me acuerdo Una vez Que tuvimos que transportar Un Bueno, ya no Era otra empresa Pero estaba con ellos Estaban trayendo Unos Unos dumpers grandes Como el que hemos llevado Por no tan grandes Eran los Terex A donde estábamos Haciendo Haciendo No trabajando Sino haciendo La nueva Planta de la basura Bueno, el nuevo agujero En una montaña Picar un agujero enorme Para poner Echar la basura De la comarca Donde yo vivo Que en teoría Tenía que haber durado Ese agujero 12 años De basura Pero creo que Se llenó en 8 Madre mía La basura Que hacemos Y estuvimos trabajando Allí Y me acuerdo Que yo tuve que ir A ayudar A A poner Conos Y cosas Y vallas Para que la gente No pasara Porque tenían que traer Unos dumpers Muy grandes Dumpers De estos Como que hemos traído No tan Echagerado Como esos Blancos De la marca Terex Y me acuerdo Que estábamos poniendo Las vallas Y poniendo las vallas La gente te pasaba Por al lado De los Conos Y las vallas Yo flipaba Digo Pero si no veis Que no podéis pasar Que viene una máquina gigante Y ellos pasaban Después Al tío Que venía conmigo Que era Bueno Yo era un trabajador A mí no me decían nada Pero el tío Que venía conmigo Que era una especie De encargado Le llaman por el walk Y le preguntan Que por qué vienen Tantos coches Y digo Pero es que no paran Tío Me pongo delante Y aún así Te empujan con el coche Yo flipaba Con la peña Y después Se encontraban Que venía el camión Y tenían que dar la vuelta Es decir Como no podían pasar Porque ocupaba Toda la carretera Tenían que Dar la vuelta En la carretera Y meterse en un rincón Para que pasara El dumper Y te quedabas pensando Pero es que no lo ves Gilipollas ¿Por qué pasas? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Hay que quitar las cintas Ahora sí Vale, ya tenemos otra La gente Se creen que Tú pones Paras el tráfico De una carretera Simplemente para por culo No, es para tu seguridad Le eches Si tú imagínate Que no hiciéramos eso Te encontrarías Con un montón De cargas pesadas Y de cara a ti Y eso aún Nos arretrasó más Porque muchos coches No sabían dar la vuelta No sabían El paso era estrecho Era una cartera estrechita No una carretera De doble sentido Ni mucho menos En una carretera normal De estas De pueblo a pueblo Y tú pensabas Pero a ver Espera dos mil Ahorita que pase el coche Un cuarto Hay un coche El camión Un cuarto de hora Que llegue Vosotros Ya podréis pasar Pero no, no Que va La gente por narices Cabreado Pitándote Tira para atrás ¿O qué sigues tirando Para adelante? Pero esta ya la dejamos así La otra la dejó levantada Vamos a pararla Ya nos toca traer El Kumatsu Pero creo que voy a traer El Kumatsu No sé si lo voy a traer Lo voy a dejar Y creo que voy a traer Solo el lagarto De la mina Vale No sé si levantar Ya los ejes Porque O sea que había hecho La forma bien Pero aún me faltaba Algo de De grava Y después retiraremos Todo Todas señales Y los coches Lo curioso es que no había Ni un solo coche parado En ninguna señal Ni ningún otro coche Eso es lo más curioso De todo No he visto No he visto ningún coche Desde hace rato Es como Al poner las vallas Se ha parado el tráfico Tío Bueno Las vallas Y los coches Y los coches Y los coches Y los coches Ostras, me he dejado eso ahí Tendré que venir con un camión a cogerlo Me he dejado el... La cortadora esa Hostia, que mal lo he hecho Que mal Que mal, eh He quedado fatal ahora con las prisas Tengo ganas, quiero ir a comer leche Es que es tarde Son ya casi las dos de la noche De la noche, de la tarde En la vida real Y tengo que ir a comer, hoy es domingo A ver Ya lo dejaremos ahí Otra vez, he girado al revés No, estaba girando bien Sí, estaba girando Lo que pasa es que tarda mucho en girar Vale Lo vamos a llevar el lagarto Y aquella como no sé si voy a llevarla por carretera Que incluso creo que será más rápido No tiene ruedas Esto vendrá con una grúa A ver si lo puedo coger Con el cacharro aquel cuadrado Con el camión grúa ese mismo No, me he subido a la Kunmatsu Esta creo que me lo voy a llevar por carretera Este sí va A ver Vamos a meterlo de cara Que al menos me quede El volquete por detrás Y así me puedo meterla Hostia, no lo he estirado No lo he estirado Pues creo que será mejor ponerlo al revés Que el morro no de allí Si no voy a perder mucho Sí Esto como está más levantado Quedará por encima de A ver si así me entra bien ¡Ey! Frena No te vas tan rápido Si así me entra mejor Y no tengo que Que estirarla No me acordaba de estirarla No Tengo que estirarla Voy a ponerla de cara A ver Voy a estirarla Y la pondré de cara No se me acuerdo como se hacía Vale, a ver ahora Con lo bien que va a la otra góndola Que puedo entrar hasta por la báscula No se por qué cojo esta Habíamos dicho que iba a entrar de cara Así que No me fastidies Que aún me faltaba Vale Nos llevamos esto Y la otra Me parece que la llevaré Caminando Por carretera La cum macho esa Que tiene ruedas A ver si puedo cogerla bien Vale Vamos a atarla Y nos lo llevamos No he parado, ¿no? Ah, la he atado, ¿no? Sí, se está atada Vale Venga Vamos para la planta Y esto será De momento será el último que lleve Dejaré incluso Ya los quitaré fuera de cámara Para no perder el tiempo Los cacharros Esos Si no Los quito en un momento ahora Pero Es que es tontería Quitarlos Grabando Pero bueno No sé Como se inclina el asiento Aquí en este lado Ahora se me pone recto el asiento No sé Porque en esta carretera De aquí De donde pasaba ahora Se inclina el asiento Hacia la izquierda No lo entiendo Si es plana la carretera ¿Veis? Aquí también En esta dirección Así Tirando para arriba Mirando para arriba del mapa Parece que se inclina Este es como este Parece que se inclina Siempre hacia la izquierda Es como si estuviese Mal hecha la telemetría Hostia Este lagarto se está tumbando Lo tengo atado La otra góndola Es mejor que esta Lo que pasa es que es pequeña Es cortita Pero que ya no se estira Vale No sé qué hace La Ibeco Hay la Fiat Hay la Ducato Hay Hay la furgoneta esa blanca ¿Qué? ¿Con qué dado ahora? Ah no Era la caceta Aquí había algo Toca con algo En el suelo Vale Tenemos El lagarto de la mina A ver si abrimos El agujero ya Para la mina Vamos a desatarlo Tengo que tener Que haber hecho Con curva Este paso Vale Este lo vamos a dejar También allí Con el otro Aquí Si me entra Con la pala suya Su amiga Vale Y esto Cuando tengamos La mina abierta Ya Ya Nos usaremos Vale Que no tardaremos Mucho en abrirla ya Que joder Con el muñequito La mina La mina está aquí Tengo que picar Y está aquí La entrada La mina La boca Hay que descubrirla Y ya Con la pala Que ya haremos Ver que ya Han tirado barrenos Goma 2 Y Empezaremos Por Por entrar Para adentro Ahí sacaré Miraré De sacar Tar Tar No sé Que saltar No me lo preguntéis Porque me tengo Una más remota De idea De que saltar Pero más se falta Para hacer un migón A ver Vamos a tirarlo Producción No sé Si voy a poner Esta Aquí No sé Si voy a poner Esta Es que es muy grande Esto lo tengo que Anivelar Todo Sacar las máquinas Y anivelarla Así Así Esta queda Ya chula Aquí Está grande Aquí así La tirada De De esto La putada Ya lo probé La putada Es que cuando la pones Te llena todo esto Tienes que vaciarlo todo Hasta el río Te llega el El de este Tienes que vaciarlo todo Tienes que hacerlo tú Todo nuevo Pero No sé si poner Esta aquí Esta es la de asfalto ¿Vale? Necesita Tar Yo no sé Que leche Es el Tar Pero bueno Haremos Tar Se puede hacer Ya lo he probado Con la pala De la mina Sacaremos Tar De la mina Después Estaba pensando De poner esta aquí Que hace juego Con los bombos De color así Rojo y naranja Esta es para hacer Hormigón ¿Vale? Aquí necesitamos Solo Los cemento Agua Y arena No No necesita Grava No necesita Agrava El cemento Que raro Pero después Esta Esta Que es otra De asfalto Es más chiquitina Que esta sería La conveniente Aunque me gusta Más esta Esta es más Chiquitina Y me entra mejor En el mapa Bueno El agujero Aquí Necesita esto Que no sé muy bien Que es Tendría que mirarlo Grava Y arena Vale Esto debe ser Cemento Vamos a mirarlo ¿No? A ver Bueno Después está Esta Es otra De Para producir También ¿Cómo se dice? Coño Concreto Si hombre Hormigón Leches ¿Vale? Esta 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 me mola más Más viejecita Pero Creo que la probé Y no funcionaba Tampoco No sé Ahora no me acuerdo Tengo que probarlas A ver si funcionan Ponerlas Así probarlas Esta también Necesita Necesitan las dos cosas ¿Ves? Arena Bueno Arena y grava Agua Y esto Tengo que mirar Que es Supongo que es Cemento Que sale de hormigón Esta aquí No sé si coger esta 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 también Bastante bien Necesita menos Materiales Creo que lo voy a hacer Aunque sale mucha grava De aquí Por eso Vería bien La otra Pero la grabo Es que no sé Si alguien quiere opinar Y me quiere decir Cuál a Cuál a poner Si la vieja O la nueva O Bueno La vieja o la nueva De plantas de hormigón O La 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 grande Y O la pequeña De asfalto No esta es de hormigón La pequeña de asfalto Es esta Es que Es un poquito pobre Esta ¿No? Se necesita esto No necesita atar Esto que debe ser el cemento Grava y arena Vamos a mirar ¿Qué es esto? Esto y Vamos a mirarlo Aquí no Aquí Productos ¿Qué es eso del círculo? ¿Harina no? No harina A ver El tar Ya lo miré Y no Ah Cemento ¿Veis? Cemento Grava arena Y A ver ¿Dónde está el tar De las narices? Está por aquí Tar Que no tengo Ni la más remotidad De que es el tar Vale Sería Arena Grava Cemento Las tres Las dos plantas Me interesa Que tengan grava Porque es que Me saca mucha grava La criba Ahí la Machacadora Vale Atrás Volvamos a poner Miraremos ¿Cuál es la más conveniente? Esta necesita Arena Grava Y tar Esta creo que es la que me voy a quedar La miraré de ponerla como sea Está chula Esta es La veo muy pobre Y esta solo necesita cemento Tendría que producir cemento también Con la pára Lo más seguro que tendría que hacer Me voy a quedar con esta Que estos materiales ya son más normales Aunque No necesita grava No entiendo Normalmente el asfalto se hace con grava Y sin arena Se hace con grava limpia Bueno Es que arena me sale poca ¿Eh? Y después estaba esta No, la de asfalto Que hay Esta que también Es que Todas necesitan arena Y la arena es lo que menos me sale Yo necesito una que haga asfalto Hay que haga Grava Grava así Veis aquí Creo que al fin no voy a tener que coger Esta es por Por necesidad Y esta No es que no necesita grava Aquí Ninguna de las dos ¿Eh? Ah, esta sí Vale Esta sí Leches Esta sí Vale Esta sí que la voy a poner Vale Tar lo haremos con Con la pala de la mina La mina será de tar Como si fuese un material Especial que está dentro de la mina Esta me gusta mucho Esta planta Pero Ya veis que no Necesita grava Y de arena no me sale tanta Como grava Así que lo más seguro Que pondré Probaré esta Gasol Esta sí que necesita gasol Esta no Algo así Voy a probar las dos La putada es que esta No quiere grava Quiere arena Ahora ya me sale arena Me tengo baja La criba Ahí la van chocadora Pero Pero bueno Va Lo voy a dejar aquí Gracias por estar ahí Y Hasta el próximo vídeo Que no sé si En el próximo vídeo Por cierto No sé si me voy a ir A hacer algo diferente El tema de excavaciones Pues Quizá ya nos vayamos A hacer forestales Haremos el camino aquí Con el bulldozer El Conmacho Abriremos aquí Un poco de camino Vendremos por aquí ¿Dónde está la luz? ¿Cuál era la luz? Que no foco ¿No? La F de foco Ah claro Espera Para hacerlo Necesito ponerlo No No se me enciende la luz ¿Eh? Qué raro Si este muñecajo Tiene luz No se me enciende la luz Del muñecajo Bueno Es igual Eh Pues si podía dormir Voy a dormir Al zeta Veremos todo bien Leches Vale Bueno Pues haremos camino Por aquí Subiremos por aquí Con el bulldozer Haremos paso Y empezaremos ya A cortar por aquí Los árboles Y Un remolque grande Aquí Deja de poner vallas Tiene que haberlo cerrado Pero estoy pensando Que aquí Podríamos salir Un paso Para ir con el camión Y así no Tenemos que salir Por el otro Un sitio Donde no hayan Tantos palos Aquí Y podemos hacer Un paso Para salir Con el camión cargado Y a la No sé A la estación de trenes A vender los troncos O Allí la serrería Los troncos O O el cerrín Porque también había pensado De comprar esta máquina De remolques Sí Remolques A ver si la encuentro No estaba en remolques De Forestales Donde está Forestal Donde está Tema de Equipo forestal Vale Hay un remolque Hostia Pues si lo tenía Remolque para hacer Creo que no lo ha activado Cerrín Y la grande Y chulo No está A ver si está aquí Aquí Por forestal Aquí Si está aquí El remolque No lo tengo activado Este camión Más seguro Yo creo que Voy a comprar Un camión Con grúa Y Con un remolque Una tractora Allá va Esto lo veo pequeño Vale Lo dejo aquí Remolque Forestales A ver si aquí Hay un remolque largo Mira Tenemos este Tengo que mirar A ver que hay Pues eso Lo dejo aquí Ya en el próximo vídeo Mira Si cortamos Unos cuantos árboles Hacemos cerrín Cosa que no entiendo Yo juraría Que tenía La máquina Esa roja Grande De Para hacer cerrín Pero ya no la veo Mira A ver si Es que no la tengo Activada Ahora si Lo dejo aquí Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!